Bienvenidos de nuevo, estamos con Sudaka, Akamediv y Topopablo, Akapablo, ¿verdad? Vamos a revisar 8 cartitas de la nueva expansión, siguiendo un poco lo que hicimos con Pablo y con Snail en el video anterior. Partamos con el diablillo. Una carta de brujo, un demonio, de un maná, 1-3. Y cada vez que descartas una carta, roba una carta. Para mí, la habilidad es bastante interesante porque básicamente te quita la penalización de todas las cartas de descarte. Te quita el efecto negativo de la Sucu, que podrías tener básicamente una 4-3 gratis, o podrías tener una 3-2 con Deathrattle de robar una carta. Después los Doomguard te permitirían robar dos cartas. Y así, el mismo Soulfire, ¿verdad? Ya no pierdes la carta, entonces tiene bastante potencial. El problema es que los stats básicamente están perdiendo el taunt del avisario. Y uno se preguntaría si va a valer la pena esto, ¿no? Y le vamos a preguntar a Sudaka que qué opina él. No, a mí, cuando la primera impresión que me dio, cuando la vi, era que era muy débil, ¿no? 1-3, por un maná. Pero después Pablo me dijo que es igual que el avisario, pero sin taunt. Y con ese argumento como que me convenció. Porque, o sea, si vamos al caso, creo que estabilidad es mejor que taunt, ¿no? Entonces, si la mirás desde ese lado, se ve bastante mejor. ¿Y Pablo, algo que agregar? Sí, que es un demonio, loco. Se me había olvidado de decir eso. Es un nerf, al Bane of Doom. Es un nerf, ¿no? Está bastante relevante ahí. Está bastante nerfiado igual, ¿no? No, pero ganó poder con el Maltesar. Llega el police. Sí. Pero claro, es más interesante esta carta todavía con la otra, que es la 3-3, que cuando se descarta se juega. Hay harta sinergia ahora de descarte. Y básicamente el valor de esta carta va a estar completamente definido por qué tan bueno llega a ser el mazo de Warlock de descarte. Esta carta no la puedes analizar por sí sola. Porque 1-3 con una habilidad que es completamente dependiente del resto de tu deck. Hay que ver qué tan consistentemente puedes descartar las cartas. Qué tan a menudo vas a descartar las cartas que quieres descartar. Y quizás más principalmente, cuánto te va a doler tener tanto descarte cuando no robes el diablillo. Entonces básicamente esta carta creo que hay que analizarle el mazo completo. Y mientras no tengamos todas las cartas, no se puede decir mucho más que es bastante interesante. Y que da para pensar. Pero este, como dijimos, hay que ver si por fin aparece el deck de descarte. Claro. Como que siempre se intenta crear, pero... Viene asustando. Es que le faltaban cartas, ¿no? Le faltaban cartas. Tenía muchas cartas. Muy pocas cartas que tuvieron sinergia. Ahora parece que hay muchas más. Y el 3-3 que entra en juego parece... Vamos, ya vamos a ir a ese, pero... Sí, para el próximo video ahí vamos a traer sudacas solamente para hablar de eso. Pero mientras tanto, creo que podemos seguir a la siguiente carta. ¿Qué les parece? 2-2 maná, 3-2 taunt. Nada más. ¿Pasar o a la siguiente? Sí, yo creo que en paz descanse el 2-2 con taunt por 2. Sí, igual no me gusta, no me gusta mucho esa carta que tengo que decir, Dani. Porque hay cartas mejores habilidades que taunt, ¿no? Sí. Va, o sea, de clase no hay, pero... Digo, de neutrales creo que no sé si hay, pero debe haber algo mejor que esto, pero... Yo sé, de mauro... O sea, el guerrero tiene un taunt que es por 2-3-2 y más encima le da taunt a otro esbirro tuyo y eso nunca nadie lo usó. No es como... Sí, por eso, por eso mismo. Fijate que en mago tenés a la enana que te reduce los spells o el otro que te da spell damage. Como que son mejores habilidades que taunt, ¿no? Exacto. Es como la cartita chaya que tiran por edición, que siempre hay que tirar, ¿no? Bueno, lo más notable es el dibujo, que es el Anoyotron, me da la impresión, la cara. Sí, el dibujo está B. El dibujo está muy bueno. Bueno. Seguimos con las cartas de brujo. La tercera común que vamos a ver hoy día es Karakazam, que básicamente es una versión corrupta de la fuerza de la naturaleza, ¿no? En vez de poner 3 tokens 2-2, pone tokens de distintos stats. Un 1-1, un 2-2, un 3-3. Estos son como los sirvientes de la Bella y la Bestia, ¿no? Sí. Sí, está buena. Vino a la mente en la película, el tiro. El llamado a los pobres. The Stats no está tan mal la carta, o sea, es por 5-1, un 6-6, ¿no? Supongo que igual es un poco menos porque son más fáciles de matar, pero... Podés también, por ejemplo, bufear al Consilman, ¿no? Estarías bufeando 3. Claro. Así que, no sé, o sea, no se ve muy buena, pero... Lo interesante de la carta en sí es que llena mesa. O sea, estamos hablando que te pone 3 bichos y en su, eso está rebueno, ¿no? Tiene juego con lo que dijo Sudaka, tiene juego con los Jugglers. Sí, también. Y contra control, bueno, o sea, se limpia en mesa, tira esto de nuevo. Igual es de 5 man, es como media lenta, no sé, supongo que si se juegan sus, se jugará una nomás, ¿no? O sea... Puede ser algo bueno que te salga de Jogg-Zaron, por ejemplo. Eso es interesante. Sí, no es genial, pero supongo que es bueno, ¿no? Y es una carta igual que si quieres hacer un mazo de hechizos, por ejemplo, si quisieras jugar Jogg-Zaron Warlock, es un hechizo más que poner que, si no es espectacular, al menos no es derechamente malo, o sea, te da suficiente value por el maná, quizás no para que lo quieras poner en cualquier cosa o forzarlo en un deck, pero quizás puedas meterlo por aquí, por allá. Aparte, si lo juntas con la nueva legendaria, el mago Medivh en particular, te daría, además de todas estas fichas, un 5-5. O sea, perdón, un esbirro de 5 de maná. Yo la veo buena, la carta. A mí me gusta, pero no creo que sea buena, no creo que vaya... Digámoslo, decente, decente. O sea, se ve decente, no sé si es tan decente como para ver juegos, por así decirlo, ¿no? Pero es una carta... En construido se ve como media mala, ¿no? Media lenta, capaz, pero... Supongo que capaz que alguna se puede jugar una en un mazo, no creo que se jueguen dos en ningún mazo. Sinceramente me parece muy extraño, pero una puede llegar a ver juegos. Sí, y aparte creo que puede haber bastante juegos en la gente que no tiene decks optimizados, que no tiene la colección completa. Creo que es una carta bastante sólida de aventura para llegar y poner un Warlock Free-to-Play. ¿En arena quizás sea suficientemente sólida igual? ¿Qué les parece? Sí, supongo que sí, porque sería como un 6-6 por 5, ¿no? Hay varios la comparaban con el caballero de la mano de plata, porque te pone un gozo y es lo mismo, y nadie usa la carta, pero... En arena es bastante... Por eso... Lo que hay que ver de la carta es que pone tres bichos, más que los stats, yo creo. Pero bueno, pasemos a lo siguiente, que puede ser quizás más interesante. Es la primera carta rara de la revisión actual, es el libro, no sé, parlante, charlatán... Bueno, da lo mismo, ¿verdad? Agrega un hechizo aleatorio de mago a tu mano, como grito de batalla. Y aquí Sudaka está escribiendo el libro completo, ¿eh? Sí, pusiste un libro de carta. Me parece pésima esta carta. Sí, la veo, los stats son muy malos y supongo que un hechizo random como que no es suficiente recompensa por los stats tan malos que tiene, ¿no? Bueno, pero en su defensa podemos decir que el mago tiene buenos spells. No, y también en su defensa podemos decir que el mago se aprovecha bastante de los spells también. Pero, no sé, parecería extraño que vea juego, ¿no? O sea, habría que comparar... O sea, yo no le veo espacio. Porque lo que pasa es que te puede dar spells, así como te puede dar cosas buenas, te puede dar casas muy malas y... Estarías perdiendo una carta, prácticamente, ¿no? Claro. Claro. El problema que tiene esta carta en particular es que no tradea muy bien en los primeros turnos y el mago generalmente no va a contar con algo para ayudarlo a tradear, como por ejemplo un targento abusivo, generalmente no se ve en mago, o un lobo alfa menos se va a ver en mago. Y con eso es muy difícil sacarle el value completo. La eficiencia baja bastante. No, esta carta... No, nada. Es bastante interesante el hecho porque tú la miras y... O sea, a su defensa hay que decir que el único drop de uno que tiene en el mago es la víbora, ¿no? Sí, pero, o sea, está daño en luz, o sea... No, sí, yo la veo mala, yo la veo mala también, pero bueno... El libro ahí en el piso. No hay comparación. O sea, yo no le veo espacio, por ejemplo, en el Tempo Mature no le veo espacio a esa carta. Nada. No parece, ¿no? Y ponte que ya quisieras hacerle algún deck a esta carta, ponte ya un Control Mage o algo más tirado para mí. Para eso poní el 6-3, que no sé cómo se llama. El Eternal Conjurer. En vez de esto, porque por lo menos tiene el cover y... Y sí, él tiene un body más decente, ¿no? Claro. Bueno, la siguiente carta rara es el dragón. Este de los libros es por 6 de maná 3-6, grito de batalla. Si tienes un dragón en la mano, destruye un esbirro enemigo con 3 ataques o menos. Yo, originalmente, cuando vi esta carta, me gustó muchísimo, hasta que me puse a tratar de analizar más a fondo qué es lo que realmente logra. Y uno dice, bueno, es como un codo, pero mejor, ¿no? Lo que pasa es que se ve buena, pero tiene dos condiciones para cumplir. Ese es el problema. Y los stats son muy malos para una carta de 6. Ese es el gran problema. Es como el turno 5, por ejemplo, el codo, igual tiene stats malos para 5, pero... Igual puede tradear algo, pelea contra los drops de 4, contra los drops de 5. No es tan difícil encontrar un bicho de 2 o menos, ¿no? No hay, digamos, bichos de 3 que sean tan relevantes. La otra vez creo que buscamos alguno y como el más relevante, así mejorcito, digamos, que puede matar, sería como la teacher, ¿no? La teacher es como esbirro neutral y el amigo, el codo de los chamanes, siempre se olvida el valeroso encima del trueno. Esa carta es como el sueño matarla con esto. Ahora, lo que me gusta es que está hecho más, obviamente, para deck de control. Esto jamás va a ir en un Dragon Warrior. Tendría que ir más para algún Dragon Warlock o para un Dragon Paladin. El Dragon Paladin no se ve mucho, pero tiene cartas potentes. O sea, el 5-5 que reduce en 2 un dragón. Es una carta bastante sólida y si el Dragon Paladin llega a ver juego, me da la impresión que esto puede ser una herramienta interesante para allá. Pero creo que aún le falta. O sea, se ve muy malo. Sumando que nos mata, bueno, no tiene mucha relevancia, pero nos mata los sigilos. Lo que te digo es que... Porque el codo mata a random. Ah, eso también. Pero además tiene dos condiciones. Lo de las dos condiciones me parece que la hace como... No sé, puede ser que no tenga target, puede ser que te falte un dragón. Sí, claro. O sea, si la querés usar, tenés que hacer un deck enfocado a dragón. Ah, claro. Y por eso también en Paladin. Que Paladin puede forzar una de las condiciones con el... El Humility o el Aldor o el Keeper Fuldaman y todas esas cartas. Pero, claro, lo más importante creo es que le van a faltar stats para ser relevante por sí sola. Y eso es lo que lo termina quitando el value que quizás a primera vista pueda parecer un poquito mayor. ¿Nadie tiene algo más que decir de acá? No, eso es lo que dijo Suata, que necesita cumplir condiciones. Sí, soltar a las piezas de jerez. Sí. Suelten a los Towns. Suelten a los Towns. El nuevo deck de Towns. Turno a cinco. Sí, pues. Siete, tres, tres. Mucho mejor, pero en realidad... Ese es el Adrim. El Adrim Plain, ¿no? Sí, o sea, realmente quieres llenar la mesa de Towns 3-3 usando bolster. Es como, miras esta carta y lo primero que dices es, oh, bolster. Pero, ¿qué tan efectiva puede llegar a ser? Podríamos decir que era el nuevo Patron. ¿O no? No, ni lejos. Lo bueno del Patron es que eran autos replicables. Por ejemplo, si lo combinas con una carta como el Codo Rider, creo que se llama. El 3-5 con Inspirar. Que invoca otro Codo. Ah, sí. Ese invoca un Codo que no hace nada, que es una carta vainilla. Pero el Patron invoca otro Patron que puede invocar otro Patron. Y eso es lo que decían tan terrible los Patrons. Esto simplemente pones un par de Towns. Y por mucho que llenes la mesa de 3-3... Básicamente, en el mejor de los casos, estás poniendo un 3-3 por cada esbirro que tenga tu rival. El mejor caso es que no te puede atradiar. Entonces no lo veo así como consistente. Es como muy lenta. Los perros, por ejemplo, te meten bichos que tienen carga. Jaste. Carga. Y como que pueden atradar cosas cuando entran. Como que pueden tener un impacto en el momento, digamos. Esto como que es más defensivo. Como que supongo que el oponente en el próximo turno va a tener cosas para lidiar con eso. Están fácilmente, seguramente, ¿no? Aparte, necrófago devastador. Claro, por ejemplo, ¿no? Neta, como que se ve re débil también. Ahora, en turno 8, puedes básicamente asegurarte de tener un Brawl positivo. Que te ayuda a mejorar las chances de ganar un Brawl. Sí, pero se ve medio mal igual, no sé. Es como un uso que le puedes... Por ejemplo, en Guerreros de Control, quizás poner una de estas y el meta está como muy sub. Por ejemplo. O sea, yo lo veo bueno esa carta contra el 7-7 de Shaman, por ejemplo. Pero generalmente el Shaman juega bichos chicos que tendrían que limpiar fácil esos 1-1. Entonces, como que... No sé, lo veo medio raro. O sea, lo veo bueno contra el 7-7, pero como que supongo que el Shaman igual se lo va a sacar rap fácilmente. O sea, no va a precisar, digamos. O sea, va a tener como resolver para que el 7-7 pueda pasar igual a través de los thumbs. Ese es como el problema, anda. Puedes poner, por decirte, 4-1-1. Y el tipo, lo más probable es que te limpie lo 1-1 y no vayas a matar nada. O sea... Porque además... Esa es la diferencia con los perros, que los perros son mucho mejores porque los podís tirar. Podís atacar en el momento, podís traer la mesa. Podís bufearlo. Entonces... O sea, para sacar bichos el otro tiene que tener bichos. Entonces, si el otro tiene bichos, salgo que vos lo juegues. Y si después limpies... O sea, te lo va a matar con sus bichos, te va a matar los que sacaste. Entonces, como que... Claro. Sumando que una... ¿Tienes que hacerlo? Sumando que una carta... Es una carta muerta contra Control. Esto. No, sí. Esa carta parece bastante mala. Es una carta muerta. O sea, cuando los que han jugado Hunter y tienen los perros contra Warwick... No pasa nada. O sea, lo más que les vaya a sacar van a ser dos perros. Y a la cara. A lo sumo tres, polinesios. Pero con mucha suerte. Y probablemente si le sacas tres ya estás bastante atrás y es bastante complicado. Seguramente. Bueno. Creo que... Quedan más cartitas que revisar. Y tenemos mi querido amigo, el príncipe Malchesar. Que la gente me evisceró en YouTube, en mi video, por mi opinión sobre esta carta. Al parecer a nadie le gustó que le dijera que la carta era malísima. Lo que yo no sé si es tan mala. Porque los stats no son tan malos. Pero... ¿Querés un 5-6 que no hace nada en un deck de fatiga? Porque esto lo vas a poner en un agro. Jamás. Sí, es verdad. Es verdad lo que decís. O sea... Y aparte que las leyendas son random. O sea... O sea, la gran mayoría son malas igual, ¿no? Por más que sean leyendas... Las que están buenas no son muchas tampoco, ¿no? O sea, a mí me da miedo los robos que vaya a tener. O sea... Digamos que te puede cagar todo el deck. Sí, es como... Necesito robar la carta para hacer presión, para jugar en curva y robas un Deadwing. Lo que dije en el video, o quizás un poquito más condensado, es que esta carta está hecha para... Si quieres jugarla como en competitivo, está hecha para fatiga. Tener 5 cartas legendarias... Da lo mismo que sean legendarias. Tener 5 cartas adicionales en el mazo, generalmente es malo. No es bueno. Porque tú quieres tener... Por ejemplo, mira Magic, mira Yu-Gi-Oh! Mira casi cualquier juego de cartas construidos. En esos juegos tú eliges de cuántas cartas es tu deck. Y todo el mundo usa el deck con las cartas mínimas. Para mejorar la consistencia. Porque hay cartas que son mejores que otras y quieres tener las cartas buenas en tu mano. Quieres robar las cartas buenas, no quieres robar las cartas malas. La única razón por la que tú querrías tener cartas adicionales es si vas a llegar a fatiga. Yo me imagino, por ejemplo, el Felriver. El Felriver vio mucho juego en los metas anteriores. Aunque te matara tu propio mazo. Y es como que te matara el mazo no importaba. Porque tú estabas buscando ganar antes de eso. Con esta carta es lo completo opuesto. Da lo mismo que tu mazo tenga... O sea, más cartas si es que no vas a llegar a esas cartas. Por la misma razón que la gente... Está bien lo que decís, ¿no? Porque... Sí, aparte las leyendas son random encima. O sea, te puede salir cualquier cosa. Y encima tampoco es que es tan buen body. Es 5 mana 5 o 6. Sería un poquito mejor que lo estándar y sin habilidad. Así que sí, supongo que no es bueno tampoco. Pero puede llegar a ser un buen tech contra deck de fatiga. Pero requiere que el meta sea muy, muy control. Para que veas. Creo que lo más positivo de esta carta es que... Si estás recién empezando... Instalaste el jarto la semana pasada. Y dices, bueno, me voy a comprar esta aventura. Voy a jugar los jefes de single player de la aventura. Y de repente tengo esta carta. Y de repente puedo jugar con legendarias que no tengo. Pero es como... No, ahí suena bien. Es como para jugadores nuevos. Para jugadores casuales. O para decks de fatiga que use Removile. Y trate de hacer condición de victoria con fatiga. Y use el ETH. Y esto, es como... No sé. Como dicen en el chat ahí que... La habilidad está bastante interesante. Porque te deja el deck en 35. Claro, es algo nuevo. Y es algo, por ejemplo... Lo otro nuevo de la habilidad. Es que se activa al comienzo de la partida. Es algo que no se había visto antes en Hearthstone. Pero la carta no está... De hecho, una entrevista que hicieron con uno de los diseñadores. Como que básicamente dijo. Esta carta no la hicimos para competitivo. La hicimos para los jugadores nuevos. Para que se diviertan con legendarias. Para que la gente que... No tenga cartas. Tenga cartas. Algo así. Bueno, o la gente que no tiene unas legendarias. Pueda tener la oportunidad de jugarla sin tenerla. Por así decirlo. Esto en reno puede andar, dicen. Puede ser. También te puede cagar. Porque te puede sacar una legendaria que ya tenés en el mazo. No, no, no. Y perdés el reno. No, 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 no. Esta programada... No te puede dar... Tiene que darte legendarias que podrías haber puesto en tu deck. O sea, no te puede dar legendarias. ¿Y no te puede dar repetidas? Repetidas ni de otra clase. Ah, bueno. Entonces sí se puede usar en reno, como dice. Sí se puede usar en reno, pero... En reno dependes mucho de tener tu AOE a tiempo. En reno dependes mucho de tener tu... Sí, pero bueno, en reno... Sí, puede ser. Porque generalmente en reno... Las leyendas te pueden llegar a servir una vez que está la partida muy avanzada. Los primeros turnos precisás... Claro. Como más removal. En reno ya es inconsistente, entonces... No, ya es lento también. O sea, ya es lento por sí, digamos. Y posiblemente con reno, si llegaste ya al final, podrás ganar de otra forma. Igual, porque no te ganas de finales. Varios dicen ahí que reno es el mejor deck cuando te sale reno. Pero cuando te sales. Y con esto te agregando cinco cartas más. O sea... Lo mismo dicen en el Setúne. Lo mismo dicen en el Setúne. Es un buen mazo cuando te viene en el Setúne, ¿no? Pero en general, como que... Cualquier persona que tenga mucha experiencia en juegos de cartas coleccionables... Te va a decir que lo peor que puedes hacer es agregar cartas adicionales a tu deck. Porque te diluye tu estrategia. A menos que tu estrategia... Son cartas al azar. Que son cartas que no tienen nada que ver con tu mazo, ¿no? Claro, no es como la antorcha, por ejemplo. Que te ponen una antorcha que... Es buena más encima. Es por 3, 6, 6. O sea, perdón. Por 3, 6 de año. Sí. Es mejor que la bola de fuego, de hecho. Claro, entonces por eso esta carta es como que muchos dicen... Wow, son cartas... Cuando la gente dice que esta carta puede llegar a ser buena... Nadie da un argumento que sea buena. Están tratando de dar argumentos que por qué no sería tan mala. Pero... Aparte de que de todo lo que dicen... Tiene que darte una legendaria que te sirva. Es como... ¿Qué pasa cuando te da el emperador gemelo? Y no tienes cutún. Es como... Te dio un Yogg-Zaron y jugaste 3 hechizos en toda la partida. Es como... No sé. Hubiera sido Battlecry, hubiera sido bueno. Hubiera cambiado... Hubiera sido... Una de las mejores cartas de la expansión si hubiera sido Grito de Batalla. Si pudieras controlar cuándo usarla, sería un tech absurdo contra control. Para más miros de control. Sí, muy bueno. Vos decís... Astán, Astán, Astán. Tú la metería yo. De repente. Se le hacía con Grito de Batalla. Porque decís que... Recién las metes en turno 5 y ahí como que las lesiones tienen más valor. Claro. Claro. Y de hecho, esperarías no jugarla en turno 5. Quizás jugarla en turno 7 con poder de héroe o algo así. Depende de cómo vaya el flow del deck. Pero bueno, nos va quedando una carta. Lo hicimos rapidísimo esto. Y... Es la otra legendaria que es Moroes. El buen Moroes. El buen Moroes que salió en la película de Warcraft, ¿no? Sí. La carta está... Interesante esta. Yo creo que es de las cartas que hay que probar, en verdad. A mí no me gusta nada, che. Perdóname, te lo digas. O sea... Lo que no me gusta en realidad es que estando el goal en la meta... Me parece que no va a poder funcionar esta carta. Salvo que, no sé, en torneos Moroes, Warrior y... Y pueda ya funcionar. Pero en ladder, estando el goal así como está ahora... Es que el goal sería ahora. Es por eso. Pero a esta carta la destroza en particular demasiado. Quita el goal. Quita el goal. A ver. Piensa de otra manera. No, igual, o sea, la veo lenta igual la carta. Consecration, por ejemplo, también, ¿no? ¿Cuántos turnos tiene que estar esta carta viva... Para que el value... Para que se paguen los 3 de mana? Para no quedarte irreparablemente atrás. Para mí, el mayor problema de esta carta... Es que te va dando los esbirros de a uno. Y lidiar con un solo 1-1... Es relativamente fácil. Si quieres mantener esto en sigilo... Tiene que estar muerto. No está tradeando, no está pegando la cara. O sea, básicamente, gastaste 3 mana un turno... Y después empiezas a generar un token... Un token... Un token... En cualquier momento, cualquier AOE, se muere todo. Y los tokens tampoco te van a permitir... Tanto hacer trades favorables... Porque... Tu oponente va a poder interactuar con el token... Antes de que tú interactúes con el token. Y para mí eso es lo que mata esta carta. Ahora tienes que... Como tú dijiste la otra vez... Puede ser que una de las gracias de la carta sea... El sigilo... Y al otro turno, bufiarla. Ponerle un Blessing of Kings, por ejemplo. Sí, es que yo si la veo en algún lado... La veo en Palain... O en el token Druida nuevo, de repente, ¿no? Son como los únicos dos mazos... Que se me ocurriría en este momento... Que puede llegar a ver juego. O sea, y más encima... Tiene que tener una respuesta rápida a la carta. Capaz que en su... En su también puede servir bastante, ¿no? El drama es que con el sub... Bajar esto... Que hay re atrás. ¿No? Es como que... Paso a tres, bajo esto... Sí, no, no. No, no. Es como... Es que lo que pasa es que... Cualquier minso queda medio atrás. Pero está bueno. En Palain, supongo que con el Uldaman... O con el Blessing of the Kings... Bueno, eso cambia. Yo creo que en Palain está buena... Sumando que tiene la carta del 3-3... Que da... Escudo Divino también. Puede hacer algunos combos locos. Pero me parece que... Como dijo el Dani... La carta hay que buscarla. Porque es... Sea su idea ahí. Yo cuando primero la vi... Me llamó la atención... Porque es una de las pocas... Creo que es la única carta... Que tiene sigilo... Y va generando un efecto... Infinito, por así decirlo, ¿no? Como que por eso llaman la atención. Porque generalmente... Hay cartas que tienen como efectos infinitos... Y tú querías darle sigilo con... No sé... Con el Master of Disguise... Que existía antes... Creo que lo nerfearon a eso, ¿no? El de Picero... Que era 4-4 por 4... Y daba sigilo para siempre... Una... Sí, no entiendo por qué lo nerfearon... ¿Cuál fue el nerf? Ya no me acuerdo... Parece que era... Hasta el final del turno el sigilo... Ahora... Bueno... Antes era para siempre, ¿no? Era para siempre... Y ahora hasta el final del turno... Y básicamente lo sacaron... Para que pudieran crear cartas... Con efectos infinitos... Que no quedaran rotas con esas... Básicamente... Bueno... Pero da lo mismo... El asunto es que... Quizás se lo tomaron con mucho cuidado... Dijeron... Vamos a hacer algo que tenga un efecto infinito... Entonces no tiene que ser muy bueno... Y quizás en el balance lo dejaron... Demasiado malo... Para mí... Para mí es muy lento... Es muy counteriable... Y tiene que vivir... 4-5 turnos... Para que valga la pena haberlo jugado... Sí... Igual... En el mejor de los casos... Es un... Generador de token... Contra decontrol... Que... Siempre hace falta... El tema es que casi todos decontrol... En alguna forma... Te removeren... Sí, te lo ha limpiado... Es fácil... Es el tema... Pero ponte que el tipo le gaje esto... Y se desespera... Y tiene que gastar algo... Ponte que... Baje esto... Y tiene que agarrar... Es que ese es el problema... Yo creo que si alguien me baja un Moroves... Y si tengo una OE... Me lo guardo... Es como... Siento que ese un... Token no va a hacer la diferencia... Sí, pero es que puede ir... El otro turno... Puede ir a buffearlo... Y ya no lo limpiaste... Y si te complica... No sé... Es que esta carta yo... Yo la veo interesante... Yo no la veo tan... A lo loco... Yo creo que hay que... Hay que probarla yo creo... Estaría bueno... Y si la estamos viendo desde el lado incorrecto... Y si esta carta de repente no es mejor... Para un mazo control... Eso es lo que yo le mencionaba a Pablo... Cuando hablamos... Cuando recién salió esta carta... Es como... Si la querés jugar en late game... Para empezar a jugar... Si la metes en un mazo control... La metes cuando podés... Si podés... La metes en early... Y si no podés... La metes turno 6... Y capaz que... Con eso es 1-1... Que metes por turno... El tema es que también... Te la matan los jugglers... Por ejemplo... Es como re débil... Se muere cualquier cosa de AOE... No sé... Pero no... Igual está buena... Onde en control... La metís en turno 3... Y vais generando bichitos... Que te pueden... Servir para acomodar los traits... Claro... En vez de ser hero power... Hero power y pass... Claro... Pero bueno... Pero... Turno 1... Moroes... Hay que probarlo... Claro... Bueno... Esta es la revisión de... La segunda parte de la revisión... De una noche en Carazán... El video en YouTube... Verdad... Voy a... Linkear las otras revisiones... Vamos a seguir haciendo... Y... Muchas gracias... Sudaka... Muchas gracias... Topo Pablo... Por estar acá con nosotros... ¿Verdad? 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 ¿Verdad?